Con estilo, elegancia, bajo corazón, zafiro y once ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor, ahora solo me ves como estrenó Si yo quise darte siempre lo mejor, ahora solo me ves como estrenó Pero que triste es la vida sin tu amor, no hacerte el amor me hace llorar Pero que triste es la vida sin tu amor, no hacerte el amor me hace llorar Solo quiero enviagarme hasta morir, tal vez así pueda yo olvidarme Solo quiero enviagarme hasta morir, tal vez así pueda yo olvidarme Para que me encariñaste tanto amor Quisiste que me acostumbraste tanto amor Quisiste que me acostumbré más a ti Ahora es tan difícil Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Aquellos momentos de felicidad Quisiste que me acostumbraste ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor, ahora solo me ves como estrenó ¿Para qué me cariñaste tanto amor? Hiciste que me acostumbre más a ti ¿Para qué me acostumbraste tanto amor? Hiciste que me acostumbre más a ti Ahora es tan difícil olvidar Hay que hacer momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Hay que hacer momentos de felicidad Alberto Vergarejo Más nada para Perú del mundo Ahora es tan difícil olvidar Hay que hacer momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Hay que hacer momentos de felicidad Zapatía Zirrut Banco Nenigo Yepiura Yepiel Estudio Siempre innovando Zapatía 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 Z